Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete Hola a todos, soy el Gatotón, bienvenidos a un nuevo capítulo de Zuma Batalla de Animales Esos animales quieren acabar conmigo, ¡bumpa! ¡Escapa, Zuma, escapa! ¡Tú eres más astuto! ¡Oh, Dios mío! ¡Esa alien es muy escurridita! ¡No puedo por ella! ¡A ese guardia me lo voy a cargar! ¡Oh, no! ¡Es fallado! ¡No! ¡Han acabado conmigo! ¡Ese guardia legendario se la voy a jurar! ¡Se la tengo jurada! ¡Siguiente batalla! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ya tengo bombas! ¡Me echamos! ¡Esa flecha acabará contigo! ¡Es solo cuestión de tiempo! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Venid a por mí! ¡Que tengo la flecha! ¡Ahora sí! ¡Más loca! ¡Más loca! ¡Todos pillen! ¡Os destruiré a todos! ¡Acabaré con todos vosotros! ¡Cuidado con este! ¡Está camuflado en el agua! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo ha tirado! ¡Esa flecha quiere acabar conmigo! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ese es loco! ¡Está muy loco! ¡Está loquísimo! ¡Pero ¿A dónde va? ¡Cuidado con ese panda! ¡Está camuflado! ¡Fijaos cómo salta el conejito! ¡Está buscando venganza! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso ha sido una bomba! ¡Lieve! ¡Escapa! ¡Que eres muy pequeña! ¡No puedo ir con el conejo! ¡Ah! ¡Ese panda va a acabar con todos! ¡Ay, Dios mío! ¡La que se está liando! ¡La que se está liando! ¡Uuuu! ¡Ya ha tuido el panda! ¡Oh, Dios mío! ¡Este será un escondite cojodudo! ¡Siguiente batalla! ¡Vamos! ¡Este será un escondite cojodudo! ¡De aquí no me moverá nadie! ¡Cuidado! ¡En ese puente pueden estar los malvados! ¡Escóndete bien! ¡Bazooka! ¡Venid a por mí! ¡Aquí os espero! ¡Os voy a dar una buena, amigos! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Ven aquí! ¡Que te estoy esperando! ¡Papá! ¡Eso ha sido genial! ¡Lo vas a destruir! ¡Venid! ¡Venid a por mí! ¡Pero venid con la cara destapada! ¡Que os voy a meter a todos! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bomba! ¡Toma! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado! ¡Bomba! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Es un animal prehistórico! ¡Viene de atrás mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo miedo! ¡Escapa! ¡Flacha! ¡Dispare! ¡Estoy quemando! ¡No! ¡No! ¡Ese malvado ha estado a punto de acabar conmigo! ¡Pero yo tengo muchas vidas! ¡Jugarás a patina! ¡Madre mía! ¡Van a los dos veces! 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 ¡Pero cómo ha hecho eso! ¡Ha puesto maderas! ¡Que comience la batalla! ¡Ya! ¡Me esconderé aquí! ¡Y no me encontrará nadie! ¡Venid! ¡Venid! ¡Aquí os espero! ¡En modo franco atinador! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Hay un policía! ¡Cuidado! ¡Sólo quedan 25 jugadores! ¡Vamos! ¡Esta partida no se me escapará! ¡Seré mejor! ¡Cuidado con esa guamia! ¡Llevo una bomba! ¡Llevo una bomba! ¡La explotaré en su cabeza! ¡Vamos! ¡Ahí están! ¡Vamos! ¡Escapa! ¡Es hora de pelear! ¡Vamos! ¡Tú eres un guerrero! ¡Fuegas con todos! ¡Vamos! ¡Esa bomba ha estado a punto de explotarla en la cabeza! ¡Solo quedan 10 jugadores! ¡Estoy a punto de conseguirlo! ¡Vamos! ¡Llevo un bazooka! ¡Puedo acabar con todos! ¡Ahora sí! ¡Ha llegado el momento final! ¡Que empiece la batalla! ¡Oh Dios mío! ¡Viene Dios mío! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete con la boca! ¡Sí! ¡Escapa! ¡Escapa y avanza! ¡La que se está liando ahí en medio! ¡Voy a acabar con ellos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me queda solo por poca arena! ¡Por favor! ¡Tengo que aguantar! ¡No! Suscríbete, suscríbete Suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, déjame un like Suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete